Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Yo le voy a pedir por favor que me presten atención a lo que le voy a decir en este momento. Le voy a hablar de algo que probablemente parcialmente la gente se haya podido percatar. Sí me extraña que a pesar de que se han dado las condiciones para que esto esté mejor edificado en los medios de comunicación y particularmente en aquellos que tienen periodistas asignados a la juventud judicial, pasara desapercibido. Porque incluso en el seno del Consejo del Poder Judicial, durante las sesiones, algo de esto se ha documentado y se lo voy a presentar aquí. Comienzo diciéndoles que en este momento está suspendido de sus funciones, aunque ha sido mediante una vacación, vacaciones forzosas, digamos, te dicen toma vacaciones por 30 días, el inspector general del Poder Judicial. El inspector general, la inspectoría en grado completo, es el órgano que se dedica, digamos, como el departamento de asuntos internos de una institución como la policía, que investiga las faltas éticas, los delitos, que recomienda al Consejo del Poder Judicial y que ha llevado a la destitución de muchos jueces en el país, a la suspensión de otros y que tiene los instrumentos y los recursos para dar seguimiento y para proceder a hacer las recomendaciones del lugar. El inspector del Poder Judicial se le dio unas vacaciones, según lo que tengo entendido, de carácter forzoso. Es posible que no haya incluso documentación que pueda decir, mira, esto era vacaciones, 30 días, pero tiene esa naturaleza, por lo que ahora le voy a explicar. También se encuentra, en este momento, este sí que es suspendido, con un documento que le voy a mostrar a continuación, en un momento, el contralor de la jurisdicción inmobiliaria. Estos son dos funcionarios importantes, digamos, para el quehacer interno del Poder Judicial. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, yo quiero contarles cómo llegamos a ese punto y, sobre todo, quiero decir que tengo información que señala que la próxima semana, el Consejo del Poder Judicial se reúne los miércoles, la próxima semana puede que varíe, podría variar, pero la próxima semana lo que tengo entendido es que estos dos funcionarios quedarían fuera del Poder Judicial. No sé si ellos lo saben, he recibido esta información y, como les he contado, venga, déjenme ese documento para ahorita para poder explicárselo. Y, como les he contado, esta es una información que está por venir, como el concurso de fiscales, ustedes recuerdan, yo dije, van a escoger tales fiscales, decían que, bueno, que es un buen concurso, al final escogieron a los fiscales señalados, la gente me pregunta, y, bueno, un brujo me lo dijo, el mismo brujo, o los mismos brujos, porque, ¿cómo yo iba a saber lo que iba a pasar? Obviamente, en el caso de los fiscales ocurrió tal como se había previsto, yo no puedo decir que tengo la certeza, porque son un Consejo del Poder Judicial integrado por cinco miembros, yo sé que existe una decisión tomada, pero esa decisión en el camino puede sufrir cambios, eso es como si mañana, hoy meteorología nos dice que mañana va a ocurrir algo y en el camino cambian de decisión. Que cambien es otra cosa, pero hasta este momento, a esta hora en que estoy diciendo eso, les puedo decir tanto al Contralor de la Jurisdicción Inmobiliaria, como al Inspector del Poder Judicial, que lo que está en la mesa son sus cargos. Esto tiene que ver con una investigación requerida por un juez, el magistrado Fran Soto. El magistrado Fran Soto es juez de la Suprema Corte de Justicia. El magistrado Fran Soto habló de este tema ante el Consejo del Poder Judicial, pero en ese momento probablemente mucha gente no entendía de qué él estaba hablando. Para tener una mejor edificación de lo que ahí pasó, yo quiero que pongamos el corte donde el magistrado hace esa denuncia, de hecho lo he titulado así, Denuncia Fran Soto, y vamos a ir entendiendo lo que está en juego aquí por parte. El Poder Judicial de redes repercute en Estados Unidos, trama para desbaratar la Inspectoría Judicial y proteger a funcionarios. ¿Recuerda usted esa denuncia que se hizo pública y si tenía sentido, era propia, tenía fundamento? Sí, es una denuncia que hice yo. Lo que pasa, yo me refería a los bienes inmuebles míos porque en ese artículo se cuestiona la casa que yo vendía a la zona oriental, pues se la vendía a un sindicalista. Un año, dos años antes de haberlo sometido, yo no soy adivino, que lo iban a someter. La vendí por el bajo del monto que contaba en mi casa, porque tenía dos años cerrada, se me estaba deteriorando y la tuve que vender. ¿Y por qué yo me denuncié formalmente ante el Consejo del Poder Judicial la situación que me pasó a mí? Bueno, porque los documentos que sacaron, donde estaba el contrato de compra-venta de la casa que yo vendí, ese documento, señores, lo subieron a una red social y ahí estaba la dirección de mi casa. Entonces, no es justo que la dirección donde usted vive esté rodando en una red social. Entonces, no es justo que mi documento de un contrato de compra-venta que yo hice, con toda la de la ley, que el señor a quien le vendí transfirió su documento, su título, que no es un acto simulado, que ese documento aparezca en una red social donde figura la dirección donde yo viví en ese momento. Eso no es justo. Entonces, me quejé en el Consejo del Poder Judicial y ellos tomaron su medida. Creo que suspendieron uno o dos de los que consultaron mis expedientes e imprimieron los documentos míos y parece que se los pasaron a terceras personas. Es decir, el magistrado Juan Soto está diciendo, hay uno o dos que están suspendidos porque consultaron e imprimieron documentos míos y lo transfirieron. A ver, este caso. Y eran más personas. Les voy a decir de dónde viene esto. En el mes de, el año pasado, en el mes de septiembre, hay una denuncia por parte de EDESUR, de abogados o sindicados de EDESUR, de que hay una, digamos que una irregularidad en su perjuicio y acusan de eso a jueces, específicamente en la región sur. Tengo sus nombres ahora, no sé si fueron notificados o si hay un proceso en marcha. Y comienza un proceso de investigación por una denuncia de una empresa de unos actos que coligen con la legalidad. El Consejo del Poder Judicial hace una asignación para que sea investigado. Y eso compete también a la jurisdicción inmobiliaria. Ahí comienza una investigación desde el año pasado. En el mes de octubre del año pasado, hay algunas evidencias de intromisión en la estructura, digamos, que informática y de accesos irregulares a la jurisdicción inmobiliaria. Es decir, ahí surge otra investigación. ¿Quién está entrando en la jurisdicción inmobiliaria del Poder Judicial y cómo se ha dado esa situación? Y de eso también hay vestigios y hay documentación porque hubo un proceso que comienza. Según lo que tengo entendido, eso lleva a otros entramados, a otros entramados. ¿Qué pasa? Ciertamente, actores del Poder Judicial han entrado al sistema, debo decir que son documentación de carácter pública. Aquí hay abogados que tienen la base de data inmobiliaria de este país y dentro de los documentos consultados consultan el que dice Franz Soto. Ahora bien, ¿qué dice Franz Soto? Franz Soto dice, señala, él va al Consejo del Poder Judicial un día, creo que el día 14, el Consejo del Poder Judicial se reúne los miércoles y dice, hasta donde tengo entendido de forma oral, porque debería existir un escrito, que bueno que se ha divulgado una información que es de carácter personal y yo entiendo a Franz Soto en el sentido que él dice, bueno, ahí estaba incluso la dirección de donde yo vivía. Él está molesto y va y expresa eso. A raíz de eso, el Consejo del Poder Judicial nombra una comisión de investigación. Esa comisión de investigación tiene que determinar, no solo si estas personas entraron en el sistema, si son también las que filtraron, porque ellos no entran al sistema de forma irregular y se han autorizado a entrar. A ver, ¿por qué entraron y si filtraron los documentos? Si hubo ciertamente una filtración. Para saber eso no lo sé yo, ni lo sabe usted. Y parece que ni lo saben ellos. ¿Por qué? Porque tendrían para eso que disponer de una investigación donde todas las partes expongan lo que ha ocurrido ahí. Eso es lo que a mí me parece lógico, que si hay una denuncia, hay una comisión, esa comisión investiga y se hace un proceso. ¿Cuál es la queja que he visto incluso de diferentes actores? Y puedo decir que acumula información, porque yo cuando vi a Franz Soto que habló de esto, a mí me llamó la atención porque para entonces esa publicación que fue publicada por acento ya había sido hecha y te la dan, tú no entiendes bien lo que está ocurriendo. Sabes que algo está pasando en ese entramado del Poder Judicial, pero no llegas a comprenderlo. Y puedo decirle que estoy diciendo algunos datos, sobre todo pensando en lo que podría ocurrir sin necesidad de que yo tenga el dominio completo, porque el dominio completo no lo tengo yo, lo tienen ellos. Una de las primeras decisiones que se toma es la suspensión del inspector de la jurisdicción inmobiliaria y ahí yo le voy a pedir la carta, por favor. La carta de la suspensión del inspector de la jurisdicción inmobiliaria, es la que me pusieron ahorita, ahí está. El Consejo del Poder Judicial procede a comunicarle al señor Neisoto que está suspendido de sus funciones. Y se la voy a leer, ustedes la están mirando, pero quizás no alcancen a ver de manera completa lo que ahí se está señalando. Esa carta dice básicamente, le informamos que el Consejo del Poder Judicial en su sesión celebrada en fecha 13 de febrero del 2019, según consta en acta número 219, decidió suspenderle con efectividad inmediata. Eso es al señor Neisoto de los Santos, Contraloría, Jurisdicción Inmobiliaria del Distrito Nacional. Una vez esto se produce, él dirige incluso una carta pidiéndole ser escuchado, que es recibir una notificación de los actos, o sea, dice, yo he recibido, ese es un acto de Aguasila y otra, yo he recibido una, sí, creo que esa misma, esas son dos, ahí hay tres documentos, tres hojas y hay dos documentos. Entonces, una notificación quiere tener de los documentos o de la acusación, porque simplemente lo están suspendiendo, pero no le están diciendo por qué lo están suspendiendo. Y él escribe, pero no fue extemperado esa solicitud, y luego su abogada, que es Laura Acosta Lora, hace una solicitud por escrito, sobre todo, dice, para tener el derecho de defensa garantizado, dice, bueno, tiene que tener derecho a la defensa, hace una solicitud que no le ha sido, dice, bueno, en el mismo, advirtiendo, dice, en el mismo acto, luego de formar conocimiento de esa comisión y del Consejo del Poder Judicial, que he recibido aceptado mandato para representar a Eduardo Soto y asumir su defensa frente al procedimiento disciplinario abierto en su contra. Entonces, dice, advirtiéndole al Consejo del Poder Judicial y la comisión, alegadamente creada, que mi representado ha querido ser escuchado en presencia y con asistencia de su abogada apoderado, lo que ha sido negado. Ok, se supone que debe haber un procedimiento. Yo recuerdo este tipo, esto no es la primera vez que se plantea, yo recuerdo que cubriendo el área de justicia, en alguna oportunidad con organismos internacionales que estaban trabajando esa área, decían que uno de los problemas que tenía República Dominicana era las garantías para los procesos, digamos, disciplinarios de jueces y personal. Pero obviamente hay un derecho al debido proceso, que ahí no se está dando. Estas dos personas, como les digo, tanto en el caso de Ney Soto, que ha sido literalmente suspendido, como del inspector general, que ha sido enviado de vacaciones, se supone que hay una comisión trabajando. ¿Cuál es el problema también que uno identifique en la comisión? Que de hecho hay una pregunta que se le hace a Fran Soto, que dirige hacia allá. Esta comisión está presidida por una jueza que es evaluada. ¿Quién es el denunciante? Fran Soto. ¿Quién es la presidenta de la comisión que investiga la denuncia de Fran Soto? Una jueza que está siendo evaluada. Entonces, obviamente, incluso a Fran Soto se lo preguntaron sobre conflictos de interés, y él dice que no, no tengo ningún conflicto. Yo quiero que lo veamos cuando se le hizo una pregunta en torno, no específicamente de este tema, sino que él es evaluado y evalúa a sus pares. Y él lo explica desde la Constitución y las leyes como hace referencia. Vamos a ver esa parte de Fran Soto. En primer lugar, nosotros en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, colocamos en diversas oportunidades la idea de que entendíamos que existía en el Consejo, dada su conformación, un conflicto de interés, como consecuencia de la presencia tanto suya como del presidente de la Suprema Corte. En el caso suyo muy particular, podría abundarse inclusive un poco más, porque sí hay jueces, diferente al presidente de la Suprema, que no van a ser evaluados. No han cumplido los siete años de su elección. Han sido electos recientemente, como el caso del magistrado Alexis Riz, Blas Fernández y otros más. Además, ¿cree usted, para respuesta al país, porque hasta jueces de corte de carrera hicieron algunos juicios al respecto, ¿cree usted que existe algún conflicto de interés como consecuencia de que usted está haciendo las normas y evaluando a sus iguales? No existe ningún conflicto de interés. Mire, en un momento hasta el procurador fue cuestionado de que perteneciera al Consejo Nacional de la Magistratura. Ni la ley, ni la Constitución, ni la ley ni el reglamento establecieron excepciones, porque yo no puedo participar. Además, el conflicto, no hay tal conflicto porque yo soy un voto en dado caso. Y usted está atendiendo ventaja, porque de todos los jueces evaluados, el único que no va a coger ocho votos, si es ratificado, soy yo, porque yo no puedo votar por mí mismo. Yo no puedo votar por mí mismo. Ustedes se han fiado que en el día de hoy yo he mantenido un poco pasivo. Dice una pregunta solamente, para que mis compañeros no se sientan que por estar ahí tengo alguna ventaja sobre ellos. No es así. Y ellos tampoco lo sienten así. Tampoco lo sienten. Entonces, repito, yo no creo que haya ninguna incompatibilidad y que tenga un conflicto de intereses el yo estar aquí. No lo estuvo, no pasó en el 2011, donde un juez se evaluó y un juez era secretario. Pero tampoco pasó en el año 97, donde había un juez que era secretario, porque es un mandato constitucional. Entonces nosotros podemos decir la condición, mira, se equivocaron los constituyentes a esa época, no puede ser. Si es la condición que dice, habrá un juez elegido por sus pares, y yo le informaba a usted, a mí me eligieron 14 de 14, a unanimidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Decirle ahora que no, que llegaron cuatro y hay que sustituir por esos cuatro. Ir al pleno, convocar un pleno y someter eso al pleno. Yo no creo que sea lo más correcto. Yo no creo que haya incompatibilidad. Ustedes se reúnen toda la semana. Tampoco es que a ver si la convocatoria. En Infebles, la cosa como es. Entonces ustedes están viendo, aquí hay varios puntos planteados. Yo tengo hoy otros materiales y esto podríamos hablarlo más profundamente después. Pero la mayor preocupación, digamos, es el debido proceso. Miriam Germán, si una queja hubo con el caso de Miriam Germán, es que no se siguen las reglas. O sea, no hay un debido proceso. Ella ni siquiera, ayer lo decía Servio Tulio, porque dice que lo manipularon, que todo eso, que es otro tema. Pero él decía, yo conversé con ella y dice, ¿cómo respondo escrito algo que a mí no se me ha dado? O sea, no se le ha dado escrito. Lo que yo estoy diciendo es que aquí hay dos temas importantes. Primero, inició una investigación en la jurisdicción inmobiliaria para que se investigue la seguridad del sistema. Eso incluye hallazgos fehacientes que indican que ese sistema ha sido vulnerado. Si ha sido vulnerado, ¿cuáles son los correctivos que se están adoptando? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Quiénes van a pagar las consecuencias de eso? Si ha determinado quiénes vulneraron el sistema y con qué fin lo hicieron. Son preguntas que no puedo responder yo. No me toca a mí. Yo solo las formulo y de hecho procederé a hacérsela por escrito al Consejo del Poder Judicial. El segundo tema es la situación tanto del Inspector General de Vacaciones Forzadas y del Contralor de la Jurisdicción Inmobiliaria. ¿Bajo qué condiciones llegaron a este estado de cosas? ¿Quiénes son las personas que han hecho una investigación? ¿Les ha sido comunicada esa investigación? ¿Fueron escuchados en esa investigación? ¿Tuvieron posibilidades de qué? ¿Tuvieron posibilidades de eso he hecho a la luz de una información que tengo que es a futuro? La información que dispongo es que en la sesión del próximo miércoles estas dos personas podrían quedar fuera del Poder Judicial. Se los digo, tomando en cuenta que como es a futuro, eso puede variar y ellos lo pueden variar. No estoy diciendo que ocurrió o que es inevitable porque lo único inevitable, ustedes saben lo que es. O sea, eso puede variar. Pero de que en este momento los elementos que dispongo apuntan a que hay una decisión en marcha en ese sentido, eso sí que puedo decirlo. Así que bueno, esto es un poco complejo a comprenderlo. Hay muchos papeles, hay muchos documentos, hay muchas cosas que están involucradas aquí. Hay cosas que interesan a todos los dominicanos y dominicanas porque por ejemplo la seguridad de la jurisdicción inmobiliaria es de interés colectivo. Pero es un tema que yo seguiré tratando posteriormente. Por hoy es todo lo que he dicho. Vamos a la pausa y cuando regresemos nos pondremos en sintonía de viernes porque está con nosotros Zenaida Méndez que viene aquí desde Nueva York. Así que yo quiero ser una anfitriona como lo fue ella para mí allá. ¡Gracias!